Muy buenas chicos, estamos en Asgard Grad 2, hemos jugado ya el inicio, estamos en el menú principal una vez hemos jugado, tenemos aquí diferentes opciones, te damos la bienvenida, Centinela del Cosmo, esta semana en Asgard Grad 2, nos cuenta las novedades, feliz semana de lanzamiento, Centinelas, para quien ya hizo su reserva no olvide revisar el cofre dorado, uy lo podemos mirar que no lo he mirado, Ascenso a Centinelas del Cosmos, esto creo que es el modo Road Life que incluye el juego, aparte de lo que es el modo historia, súmate al primer evento cósmico, completa objetivos y la conquista de la comunidad para ganar recompensas, esto es como un modo más del juego, al multiverso, novedades, prepárate y sumérgete en el multiverso con el nuevo evento cósmico, el juego va sacando diferentes, diferentes pues, misiones y en la cual dan pues, ya veis armaduras y cosas, para mantener el juego vivo, aunque no tenga online, tienes diferentes cosas, y únete al servidor de ta, pues va, vale, vamos a continuar, vale, estas son las mozas que nos guían, se laven las tetillas colgando a la señora mayor esa, el juego está en total español, doblado español latino concretamente, pero el doblaje es muy bueno, para los que sois un poquito, o somos un poquito reacios al doblaje en latino, el doblaje es de calidad, aunque no sea en español de España, también, también, lo que viene a ser, la resolución del juego, está muy bien optimizada de fábrica y va a 72 FPS, 72 Hz reales, se nota, sobre todo al girar, esto todo va perfecto, va súper bien, y como digo, pues, nada que quejarme del juego hasta ahora, vamos a entrar con el personaje que estamos manejando y os voy comentando mientras jugamos. Vale, ya estamos aquí, hemos hecho el primer puzzle como Dios, que lo vais a ver ahora, con los señores, aquí estamos en modo Dios, hemos tenido que resolver cierto puzzle para abrir esa puerta, y esto lo vemos como en tamaño maqueta, aquí podemos ver a nuestro compi en enano, y ahora volvemos... Regresaste, y ya está, ya hemos regresado, somos compañeros en este escape, al parecer. Sí, vale, y con este hombre tenemos dos armas, por cierto, sombras dinámicas, tenemos sombras dinámicas, incluso con las espadas, eh, tenemos el radar, ¿vale?, el radar, que lo podemos activar y desactivar, yo tengo el HUD desactivado, aunque ahora le podemos ver ahí, tenemos este menú, en el cual podemos ver el inventario, un montón de cosas, nos podemos poner accesos rápidos, aquí tenemos cinco accesos rápidos, y aquí las diferentes cosas que vamos cogiendo, ¿vale?, ¿qué más? Pues mira, tenemos el mapa, eventos cósmicos, que son esto, que son las cosas que dan, la recompensa, tenemos aquí una recompensa, que no hemos abierto, un muérdago rojo, tinte estéreo de la centinela del corte, vale, aquí tenemos otra cosa, que todavía no hemos desbloqueado, el evento finaliza en 45 días, vas completando eventos, y te van dando cositas, escudos, movimientos, vale, esto, como he dicho antes, para mantener el juego, pues vivo, y tenemos aquí más cositas, al final, a ver, reliquias, muchas cositas que aún hay por explorar, porque, mira, ¡ay!, elegimos orden, depende a la orden que sirvamos, esto es como una guerra, ¿no?, eh, ok, vamos a despejar, mira, 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 orden y caos, yo prefiero orden, y ahora mismo está la cosa en empate, dependiendo de cómo hagamos las misiones, conseguiremos ciertas cosas o no, porque esto hay que hacer que la balanza decaiga de nuestro lado, como parte de la alianza, los centinelas combate y hace retroceder el caos, destruyendo tantas anomalías de Loki como sea posible, está muy guay, esto está muy guay, la verdad, le da, esto creo que es, a ver, tenemos nuestro personaje, Shaq, ¿vale?, que le podemos adornar, le podemos poner cosas, a ver, no sé exactamente cómo funciona, la verdad, puede hacer gestos, ahora mismo yo creo que no tiene ningún efecto, no sé exactamente cómo funciona, esto tendría que mirarlo más extensamente, realmente no sé para qué sirve eso, así que aquí tenemos códice que nos cuenta, pues, el lore, diario de las misiones, el mapa y crónicas, que marca el proceso, el pobrecito y demás, vale, aquí podréis ver las diferentes cositas, vamos a jugar, ok, como decía, tenemos la espada, la cual podemos lanzar, y haciendo un efecto de que vuelva, y tocando el botón vuelve, y esto igual, Shaq, lo lanzamos, y que vuelva, esto, Shaq, es la polla, y poco más, poco más, podemos hacer dash, también importante, y los gráficos, ya podéis ver las texturas de los brazos, está cojonudo, y las texturas de lo que viene a ser las paredes y todo, son bastante planas, son todos bastante planas, aunque son muy aparentes, visualmente se ve bien, pero obviamente son planas, estamos en un sistema que, y encima, está pensado para cuestos, pero bueno, vamos allá, vamos a ver un combatito, a ver qué nos depara aquí, y para que veáis un poquito la dinámica, un poquito vídeos, primeras sesiones, y poco más, porque este juego es súper extenso, y no hemos podido probarlo antes, pocas leches, los dioses me provocan con tales riquezas inalcanzables, bueno, tal vez no todas, esto nos da escudo, vale, esto lo podemos saltar con la A, podemos saltar, todo este tipo de cosas las podemos romper, y podemos correr por la pared, damos un botón y... ok, aquí, esto ya lo hemos abierto, porque lo hemos jugado antes, hace un momento, y no se va a jugar aquí, aquí llegamos a una sala, aquí hay un combate, no tardará mucho, mira, 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 ya, a ver, ataca, a ver, ataca, a ver, ataca, podemos cortar en pedacitos, que me mata, a que la nos atacan en tensión, pero bueno, esto que pueden ser, afuera, se mata, ya, ya, tienen puntos débiles, vale, ahora no, podría necesitarlo más adelante, puta, ya, bueno, las espadas se llenan de sangre, o de lo que sea que tienen esos bichos, también hay desmembramientos, podemos partir en trocitos a los enemigos, ahora no se ha podido ver bien, pero se puede hacer, está, se ve, vamos a coger cosas, no sé por qué se me ve ahora mismo el HUD, lo tenía desactivado, la verdad, pero bueno, ahí lo vamos a dejar por ahí, y nos marca hacia dónde tenemos que ir, o las misiones que hay alrededor, vale, si esto es nuevo, aquí no hemos estado, esto es como un punto de guarda, tenemos aquí justo una puerta en la que tenemos que entrar, aquí encontraremos aquí, por aquí tiene que estar, vamos para abajo, aquí vamos por ahí, ok, tiene pinta de que van a salir enemigos en cualquier momento, en trocitos están partidos los enemigos, claro, el dial es una trampa, hostia, me cago en la puta, me cago en la puta, todo está, ya, 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 vale, Vale, por aquí. Vale, por aquí. Y aquí tenemos que... Esperad. ¿Ya está? Vale, lo hemos apagado. Coño. Vida. Vámonos. Me siento bien. Vámonos. Ya hemos conseguido el dial. Abrimos la puerta. Ahí va. Aquí vamos. Coño, coño, coño. Ya. No lo necesito. No quiero desperdiciar eso. Ahora no. Podría necesitarlo más adelante. Ahí va. Mira lo que tengo. Tomar por el culo. Los golpes azules esos me los han explicado antes, pero no sé qué tengo que hacer. No me acuerdo. Listo. ¿Ahora qué? Ya está. Vámonos. Lo guardaré para después. No tengo mucha vida, la verdad. No tengo escudo, de hecho. Lo que es vida, tengo. Vale, tenemos que llegar allí. Esto lo podemos romper desde aquí. Con la mano. Ahí está. Ahí conseguimos escudo. Perfecto. Así abrimos la puerta. Curioso. Vale. Y eso no lo podemos abrir todavía. Me siento bien. Aquí tenemos otro gancho. Un gancho que debemos comenzar. Ahí. Y vamos rápido por si acaso. Vale, lo podíamos abrir. Esto lo podíamos romper solo, pero era por si acaso. Y nos aparte. Y nos aparte. Mierda. 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 Que pinchan, que pinchan. Fuera. 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 El combate está de puta madre. De acuerdo. Vamos. Vamos para arriba a ver si hay algo aquí. Hostia, yo no sé cómo bajar esto. Hostia, esto lo puedo usar para cargarme. Mira, lo mejor lo puedo usar en favor de los enemigos. Para cargarme a los enemigos, quiero decir. Esto. Mira, por aquí. Listo. Perfecto. Como mola, tío. ¿Y esto lo podemos bajar? ¿Cómo lo bajamos? Vale, ya se han bajado. No, no, no. Tengo que dejar de bajarlo. Vale. Bajamos por aquí. No lo necesito. Pero podemos bajar por allí, no es necesario. Me siento bien. Marijones. Bueno, seguimos, señores. ¡Ya! ¡Abren de sésamo! Vamos a ver dónde nos lleva esto. Salimos, imagino, al ser el inicio del juego. Estamos en catacumbas. Creo que nos queda poco para salir ya a lo que es el mundo abierto. La luz. La luz. Esta vez aceptaré la bendición de Ra. Pero parece que el camino está bloqueado. Estamos a las arcueras. Ya podemos ver. Coño, cuidado. Coño, cuidado. No quiero desperdiciar eso. Lo guardaré, pero después. Esos golpes, creo que tengo que esquivarlos, ¿eh? Vale, chavales. Llevo media hora intentando pasarme la primera pelea. Media hora exagerando un poquito, pero hasta que he pillado la dinámica de lucha, he tenido que entender conceptos que no es un pegar, 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 pegar. Así que, ahora ya que tengo dominado cómo funciona, vamos a ello. Están difíciles. Están difíciles. Aparte, la siguiente. Ahora no. Podría desestudarlo más adelante. Hay que darle el enemigo débiles. Ahora viene el difícil, ¿vale? Vamos a ir detrás. Vamos a ir detrás. Vamos a ir detrás. Vamos a ir detrás. Ahora intentamos. Hay que darle para recuperar. Hay que darle los puntos. Vamos a ir detrás. Cabrón. No me la esperaba ir. Estamos jodidos, ¿eh? De una orte nos mata. De una orte nos mata. O sea, la siguiente orte nos mata. O sea, la siguiente orte nos mata. Espacio para saber de dónde viene el golpe. Es que le pega de la silla. Te pongo un techo. Ahí. Romp, dame vida. Ese no me le pago. Vale, vale, vale. Un poquito, un poquito. Hay que aguantar. Ahí. No lo necesito. Le quitamos el escudo. Ahí. Estamos a puntito de quitarle el escudo, ¿eh? No quiero desperdiciar eso ahora. Vamos. Se la paro. Fuera. Ahora un puto que me toca con el escudo. Uno hace nos mate igual, ¿eh? Fuera. La madre que me parió. No sabes lo que me ha costado esto. Hasta que he entendido la dinámica como este video. Está guapísimo, tío. Está guapísimo. Vamos. Recolectamos un poquito. Recolectamos un poquito. ¿Esto qué es? Lo tomaré. Una cerveza. Me siento bien. Buah. ¿Esto? No lo necesito. Es para la vida. Lo guardaré para después. Vale, poción decorativa superior. Vamos al modo Dios otra vez. Vale. Aquí lo que tenemos que hacer es otro puzzle. Un puzzle en modo Dios. Vale. Aquí tenemos, lo vemos todo en perspectiva. Vamos a otorgarte. Alcance divino. Alcance divino. Extiende la mano y atrae un objeto hacia ti con tu voluntad. Vale. Aquí qué hay. Un enano. Estas son cosas secretas. Enviado a la atalaya. Vale. Tenemos que descubrir cómo continuar. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer, señores. No quiero desperdiciar eso ahora. Tenemos que irnos aquí y nos ponemos en modo Dios. Eso es. Hay que pillar la mecánica, la mecánica. Ahora ya podemos ir todo el rato. Y ahora llevamos esta palanca. Casi. Taca. Ahora ya tenemos esa serpiente. Y la podremos usar para irnos allí. Ojo. Cuidado. Aquí puede haber enemigos. Esto no se va. Qué asustos, poño. Adiós. Y esto no se puede abrir, ¿no? Ya bastante hemos abierto. Un colgante. Esto para qué sirve. Un colgante. Amuleto de oro. No sé para qué sirve, pero bueno. Esto lo he bajado. Aquí hay otra puerta, señores. Hay otra puerta. La cual comunica arriba. Claro. Si es que está todo pensado. Me cago en la puta, eh. Puede ser el inicio del juego. Es más rebuscado de lo que creo. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a coger el cofre. Me siento bien. Ahora sí. Listo. Ahora tenemos que sujetar los anchos. Vamos a coger el cofre. ¿Será que la libertad se encuentra al otro lado? Listo. Vamos allá. Abrimos la puerta. Vamos a poner más gente. Al fin libre de este lugar. Vámonos. Vámonos, señores. Salimos. Al exterior, por fin. Vámonos. Inmensidad de escenarios, eh. Esta no me la esperaba, eh. No la vi venir. ¿Quién es esta? ¿Quién profana el templo de Atul? Black Planner. No. Con un dios me basta. Atrás, mortal. Esta deidad viene de muy lejos. Parece el assassino. Entonces déjanos ir a los dos. Nunca vi esta clase de... Conexión con Bran. Vámonos antes de que Zed nos vea. El disco. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me mola cómo vibran los mandos. Una visión en la arena. Tú y Abraxas se alzan con la victoria en el templo de Atum. Pero resulta haber otra amenaza. Sobrehives a una terrible tormenta de arena. Más tiempo de ver. Hostia. ¡Apachado! ¡A la siguiente victoria! ¡Oba! Soy el... Soy el ente. Maravilloso. Vale. Vamos para adelante. No sé qué es esto. Estamos aquí como en el desierto, pero... Vale. Mantén presionado B para saldr. ¡No! ¡Muchabar! ¡Eh! Da un paso más y te toparás con la punta de mi lanza. Blas Pante. ¡Paz, Medjet! Esta deidad es una visita inusual en nuestras tierras. Permítele pasar. De inmediato, Su Majestad. De inmediato. Ven conmigo. Hablemos adentro. Vale, punto de guardar. Vamos a hablar con el señor rey. ¡Hola, señor! Lo vamos a dejar aquí, el gameplay. ¿Qué tenemos aquí? Buah, chaval, no tiene ojos, tío. Es ciego, no tiene ojos. Chicos, ya podéis ver, es un auténtico juegazo. No os lo podéis perder bajo ningún concepto. Ya la han puntuado de 10 en IGN. Las primeras impresiones ya, según está jugando, es la de estar en un pedazo de juego increíble y disfrutarlo con nosotros mismos, que tenéis horas y horas y horas por delante en este pedazo de juego. Vamos a hablar con este tío que nos cuenta. Dime por qué viniste ahí. En estos tiempos, pocos son los que sobreviven el viaje por el gran mar de arena solos. No sabemos. Pero tú veo que sabes sobrevivir. Fue muy astuto usar a un mortal, aunque parece molesto contigo. Vale, aquí podéis ver una conversación y podemos elegir diferentes opciones. Fue muy astuto usar a un mortal, aunque parecía un poco molesto contigo. Desconfía de los dioses. ¿Por qué será? No solo conmigo. Le robó algo a una diosa. Vamos a poner la pinta. Ese fragmento del disco solar que percibo no debió ser fácil de conseguir. De seguro hicieron rugir a la diosa Leona. Seguro. Precisamente. Zahmed, sí. Familiar de sangre, temperamentos parecidos. ¿Y qué hay de los tuyos? ¿También comparten tu habilidad con los mortales? Eh, no sabemos. Esperas a ver, igual que yo. No sabemos. Entonces descansa aquí. Usa las habitaciones de descanso del atalaya. Vale. Toma lo que necesites del cofre del atalaya y lleva la audición de Ra. Descansa en el cuarto de huéspedes. Pues nada, chicos. Hasta aquí nuestro viaje. Como digo, no os podéis perder este juego porque es tremendo. Tremendamente enorme y tremendo en general. ¿Cuál es la habitación de huéspedes aquí? Venga, pues vamos a ver la habitación y nos vamos. Joder, nos hacen subir para arriba los cabrones, eh. Vamos para allá. Wow. Wow. ¿De dónde está el atalaya con los pájaros? Está guapo esto, eh. Sí, sí podemos quitarlos para que no nos marque cosas. Uh, con vinito y todo. Uh, qué rico, qué riquito. Aquí podemos dormir. Y aquí... ¡Un regalo! Abre el cofre dorado de Ra. Nos han dado cositas. Casco de Ra. Va, perfecto. Esto no sé si es por tener el juego reservado. Que, bueno, lo tiene siempre reservado al haber comprado un juego de inicio. Con, pues, tres. Pues nada, con esto me despido. Con el pájaro flotando ahí en el aire. Este juego es una maravilla. Y es una auténtica agonzada. ¿Qué hace allí, tío? Qué movida. Nada. Un placer. No sé si subiré alguna review o algo. Solo quería tener un vídeo de primeras impresiones. Las cuales me han parecido brutales. Y nos vemos. Porque este juego tiene aún mucho camino. Tiene para semanas de vicio. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Suscribíos si os mola el contenido.